Música Que mala amada estás, que triste se te ve, parece que no tienes lo que quieres Que mala amada estás, tus labios vienen sed, quizás no sabe amarte quien te tiene Te falta aquel amor que un día a día yo te daba compasión a manos hienas Te falta mi sabor, mi piel sin condición, mi alcoba que no entiende las penas Que mala amada estás, que pena verte así, después de tanta dicha que nos dimos Que mala amada estás, que puedo hacer por ti, no es justo que destruyas tu camino No te mueres esperando sus caricias, mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás, jamás te ha regalado una sonrisa, nunca como yo, te trajo rosas Yo sé que te limita los, te quiero Que añoras de mis noches lo prohibido Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo Ya sabes donde vivo Que mala amada estás, que pena verte así Después de tanta dicha, después de tanta dicha que nos dimos Que mala amada estás, que puedo hacer por ti, no es justo que destruyas tu camino Te mueres esperando sus caricias, mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás, jamás te ha regalado una sonrisa, y nunca como yo, te trajo rosas Yo sé que te limita los, te quiero Que añoras de mis noches lo prohibido Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo Ya sabes donde vivo